Hola amigos, ¿cómo están? Antes que nada espero que estén muy bien. Hoy quiero compartirles un pequeño truco que yo utilizo con semillas. Por lo general esto lo hago con semillas que son muy duras. Estas que ven aquí son semillas que recolecté de la lufa o la esponja vegetal. Como pueden ver son algo parecidas a las semillas de la sandía. Las semillas que son más duras obviamente tardan más en germinar. En ocasiones pasa que tardan demasiado tiempo o también me ha tocado casos en que yo pongo las semillas y pienso que ya no germinaron y luego cuando saco la tierra me doy cuenta que la semilla apenas estaba empezando a germinar. Una de las cosas que mucha gente hace es que deja las semillas en remojo. Por lo general lo dejan siempre un día antes. Entonces yo empecé a implementar esta técnica que les voy a mostrar aquí y esta me ha funcionado súper bien. Lo que hago es dejar la semilla en remojo por al menos unas dos horas. Después preparo el bote o la macetita con tierra y esta obviamente ya la he humedecido un poco. Voy a tomar unas tijeras. Es muy importante que las tijeras las desinfecten primero. Normalmente a las semillas se les forma una parte como de una puntita. Esta parte la vamos a cortar con mucho cuidado. Es casi casi como que hiciéramos un corte digamos como superficial. Como ven ahí hice un corte simplemente estoy abriendo un poquito y esta misma semilla la voy a depositar en la maceta. Voy a seguir el mismo procedimiento obviamente de mantener siempre el sustrato o la tierra húmedos. Con esto al cabo de una semana estoy teniendo la planta que les muestro a continuación. Y con esta técnica créanme que las semillas les van a germinar mucho más rápido. Recuerden que es muy importante siempre desinfectar previamente las tijeras. Esto es muy importante. Pero bueno amigos espero que esta idea les haya sido de mucha utilidad. Cualquier duda, comentario y sugerencia me lo pueden dejar saber aquí abajito. Les mando un abrazo y nos vemos en un próximo video. Chao.